Sonex es la solución que te entrega sonido 2.1 a través de Wi-Fi, Bluetooth o red eléctrica a cualquier parte de tu casa. Integración completa con tu software preferido de música del sistema iMovil Media o computadora. Controla el audio y la biblioteca desde cualquier smartphone. Sin instalaciones ni cables, Sonex es la mejor opción en audio para tu casa.